Ya las cinco organizaciones civiles sin fines de lucro, GASMARC, en coordinación con el Consejo de Desarrollo Económico, firmaron un acuerdo de colaboración para iniciar con la campaña Quítate un Peso de Encima. La campaña da inicio el próximo 26 de mayo y va a concluir en el mes de octubre y consiste en solicitar a los clientes de las 54 estaciones donar un peso para así apoyar a bomberos, Cruz Roja, Taller Pro Discapacidad, Shriners de Tijuana y la Asociación Civil Arte de la Industria. Pues que nunca un peso tuvo tantas vertientes y tantos beneficios como los va a poder tener ahorita, en el que un peso se reproduce como una hidra y beneficia a más de un organismo necesitado de apoyo en nuestra comunidad. Participando no vamos a distraer a un bombero ni vamos a distraer a un paramédico, pero vamos a tener gente disfrazada de bomberos y de paramédicos para llamar la atención y que la gente se dé cuenta de que este es un proceso distinto y es una forma original de participar simultáneamente en el beneficio de varias instituciones. El comité... El comité...